Ya, dice la conexión se ha devuelto su... Vamos a ver, ¿aló? ¡Aló! Ahora sí, parece que sí Aquí parece que también, eh, está bueno que se cayó el net Creo que es el global y a varios se le cayó el net, ¡oh! Ah, ya, a ver si estamos de vuelta, eh... A mí me sale que está conectado ¿Cómo dicen ustedes? Sí, ahí volvió, ahí volvió Ah, bueno, bueno Perfecto Ahí Perfecto ¿No se escucha el foley? Sí, yo lo escucho Ah, bueno, bueno Ya Vamos entonces Con... Más Rainbow Island Igual le he avanzado harto No he perdido una vida, así que estoy con buen... estoy con el... en vuelo aquí En las primeras etapas igual son fáciles ¿Cuándo fue la primera vez que jugaste este juego? ¿Cuando chico o lo escuriste después de viejo? Sí No, este lo jugué cuando, cabrón, chico, lo teníamos el videoclub Ah, era parte del catálogo del videoclub Sí Sí Teníamos este juego y... bueno... gran juego, así... Pero claro, igual... Eh, me acuerdo que me llegaba a un punto en que... se ponía muy peludo el juego Más peludo que Mario Bro, más peludo que Mega Man... Ah... Ah... Era la hueá del tiempo Que también tiene tiempo el juego Claro, si te demoráis mucho, la marea sube Y te ahogáis Ahí tiene tiempo ¿El de NES también tiene tiempo? Sí, tiene tiempo Aquí peleáis contra el... El helicóptero Oye, Bulmietra me van a poner una cosita para acompañar a Don Piriu Déjale, compadre Ay, me mataron Pa' poner en matono, pa' poner en matono Excelente, compadre Vamos a hacer un Bulmietra un... Pa' poder subirme al Rainbow Island Pa' ir al mundo feliz de Rainbow Island Todo del Rainbow Island Todos los monitos con T Ahí Peludo el juego Los jefes se ponen peludo De verdad Te papean Y ganan la pantalla de... De misiles Yo me acuerdo que este igual, lo tenía ahí en la colección Sí, sí Pero lo vendí Y lo vendí Sí, sí Sí, sí Si este lo jugamos por un rato, lo jugamos, po' Yo recuerdo que lo compraste Estabas ahí terrible motivado cuando lo conseguiste, ¿sabes? No, este juego se lo juegan dos chicos Sí Me dijiste rey por nada Estaba bien, pero terrible contento Yo me acuerdo que decía No, este juego No, este juego en la estética No, este juego en la estética Deberían hacer como Como ropa así como del Rainbow Island Porque tiene muchos colores Pero es como Es como Como ropa así media Kinky Así como Así calzones Así como Rainbow Island Bueno, así Bueno, ahora los padres dirían que es un juego LGBT Por los colores y todas las cosas Claro, claro, claro Menos mal que este juego antiguo No lo han tomado ahí pa' Es como ese meme de Hay cachado ese meme de que Sale un compadre con una polera El Dark Side of the Moon Y le dicen Qué bonita tu polera LGBT Porque no viste que sale El Prisma con los colores Es cierto, ¿verdad? Debo La Queen Qué buena No, ahora te juego en la paja Si, bueno Bueno, bonito este juego Y la música, pues Es bacán, pero No sé, pues Esta transmisión Se escucha rara La música igual Chistoso Pero Supuestamente Se escucha Bonita la música El bajo como Que se escucha desafinado Yo lo estoy escuchando Ah En el juego Si, no está bien A ver, voy a ver Qué puedo hacer Calma Si escucháis Dos segundos de la cuestión Voy a agachar el tiro Veré qué puedo hacer Voy a agachar el tiro Compadre Lo malo sí Es que no cambien la música Es siempre la misma música Sí, se escucha como rara la música Sí, el bajo Sí, el bajo Sí, como que se escucha Como con un rrrr Sí Se escucha muy raro, wey Sí, pero será por la capturadora Yo creo que la capturadora está haciendo eso Porque yo me acuerdo Porque yo me acuerdo que el Bueno, la semana pasada jugué con el Distinto El El ¿Cómo se llama esto? El Toxic Crusaders Y... Y no, y se escuchaba bien, pues ¿Pero ahí usaste la misma capturadora o la usaste otra? La conecté distinto Ah, entonces tenís que probar Usar la otra conexión Sí, parece que voy a tener que cambiar la cuestión ¿Y qué conexión estáis usando ahora? El... Con la Black Magic Metí el... El... La Nintendo direct... O sea, la Retron directamente A la capturadora Tengo que pasar como por una... Un escalador, parece Ah, claro Porque esa consola tiene una terrible solución Ah, claro Y la Black Magic tiene HD, pues Claro No sé, tengo que ver O sea, te compraste una Black Magic Sí, una Black Magic Sí, una Black Magic La Mini Atom Que bien El manso Upbreak que te pegaste, Mister Si... Inversión Equipos de audiovisual Las cosas que necesitamos Sí, pues la guía a la Black Magic Sí, compadre Ya, voy a aplicarle aquí Te conecto, eh Este es electrónico Pero en todo caso ¿Sabes qué? Me gustaría igual... Bueno... Con tiempo y todo eso, pero... Eh... Conseguir la Retron... La Retron, eh... ¿Cómo se llama esto? La... Retro Tink Retro Tink Sin... Do... eh... Do X Pro Esa guía la convierte... La imagen así como... Terrible bacán el... El... Los juegos de Nintendo así como... Clásico Hay... Hay una consola que... Que también... Como... Muy independiente Que se llama NT Que tiene una versión de NES De Super Nintendo Y de Sega ¿Quién es así? ¿Ya? Y... Tiene salida HDMI Hmm... Como que la misma consola La conversión al tiro Ah... Ya, que buena Si, esa hueá es la raja también Pero son super caras Ah... Si, va a ser cacho Son gringas Yo creo que... Tenéis que buscar ahí la página Y... Tienen un... Una asociación con los compadres Que hacen los... Los... Los controles Big 2 8 Big 2 Ah... Ya Hmm... A ver, tenéis que... Anotar eso, ¿no? ¿Cómo se llama de nuevo? Espérate, déjame buscar el nombre Que te va el tiro Te voy a mandar el link Ya, acá Excelente La cosa es que... Esos locos te venden la... La consola NT Con controles 8 Big 2 Super NTS Hmm... Analogy Analogy.com Se llama la empresa Ah... Hmm... Espérate, te mando el tiro el link Tienen... La... Esa... Que es bacán Porque tiene... Varia... Varios modelos Una que tiene los... Los colores de la NES De la super NES Japonesa La... 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 La japonesa La americana Una... En color negro Y una como con la carcasa transparente Hmm... La hueá tiene salida HDMI Y transforma todas las salidas analogas a... Un escalador Como que la consola hace la conversión ¿Cachai? Hmm... Hmm... Interesante Parece... Parece... Ya po Excelente O te la mando al Discord Para que la mostré ahí al público Ah... Eh... Si po Para mostrárselo al público ya po Si po Si po Si po Para que le he echado un vistazo Vamos Ya voy a pasar el juego Vamos a... Vamos a... Ya... Vamos a estar ahí El Discord A ver dónde te lo... Ah... Me mandaste el... De la NT Pero también tienen la... La... La NES también Ya... Hay una DUO también La NT Mini DAC SuperNT Y hay una DUO también Que tiene parece... Para juegos de NES y Super NES Ah no... Para juegos de CD La DUO es como... La... Como la... La PC Engine Y los controles son 8 bits Análogo Y está la NT Mini La NT Mini es como la NES La UA tiene 4 entradas de control Va yuya Va yuya Va yuya Tengo que cambiar mis settings Esto... Ahí sí Ahí estamos en la página Ah ya ya Está como una consulita Está bonita la consulita No... Un modelo similar al... Como una imitación del Super Pero... La... La gracia que tiene Es que... La salida es HDMI No... You're playing with analog Entonces... Voy a colocar tus cartuchos Y la conexión es HDMI Que buena Uy... Esta... Excelente No sé si sale en la página de los precios Pero... No sé... No me acuerdo pero... Creo que... La... Esa... Super... Super NT... Viene con un juego en memoria Que es el Super Turrican Ah... Viene adentro el Super Turrican Claro... Viene en memoria el Super Turrican Juegazo ese... Juegazo... Ahora es super caro... Esos juegos de los Turrican son super caros Bueno... Como la mayoría de los juegos Si... Ahora están... Super disparados los precios La cagó Si... Oye... Pero que buena Esto ya como que... No conviene comprar así No... Creo que ya... Hay que esperar O sea... No sé... No sé si esperar... Porque la verdad que... El alza... Yo creo que va a seguir... Hay que nunca más vender ninguna... Juega... Si... No sé... Puta... Es que... Si es que... Bueno... Lo que yo pienso... Es que... Ahora como que... Bueno... Cada vez compro menos juegos... Ya... Prácticamente... Casi ni compro... Porque veo los precios... Ahora digo... Puta... Esa hueá podría haberla comprado hace... Cinco años atrás... Por... Diez veces menos... Mucho más barato... Claro... Si... Entonces como... Ese... Ese... Ese juego no vale lo que está... Lo que está... Por lo que lo están publicando... Creo yo... ¿Casi? Entonces... No sé... Neo Geo Pocket Color... Si... No... Se ve ecuático... Pero... Esta... Opción se ve interesante... Es interesante... Porque... Como te digo... Tiene salida HDMI... Todas las consolas... Y tiene como... Todas las conversiones para... Jugar... Otra... Otras consolas... Otras consolas... Como de otras consolas... Por decir... Eh... Tiene un... Un... Game Gear... Un adaptador para jugar Game Gear... Un adaptador para jugar Neo Geo Pocket... Un adaptador para Atari... La cagó... La cagó... Uh... Sorry... Me llevó un... Gases... Ah... Oye... Pero igual está... Está como un... Precio como... Más o menos... Oye... Y está fuera de stock también... No está disponible... Ya no... Ya se vendieron todas... 190 dólares... Claro... Dice... Autostock... Que es lo que les queda... Todo está... Chuta... O sea... Está encargado... Tenés que comprarla... Así como... Por la reventa... Claro... Por eBay... Pero se... Las vendieron todas... Sí... Pues igual es la masa... La masa solución... Para el que quiera... Jugar con HDMI... La cagó... Ah... No lo jugó... Yo caché esa consola... Por lo... Por ese canal... Eh... Un canal gringo... De unos youtubers... Que hacen... Así de... Como de reseñas... De consola... Y wea... Game Chasers... Game... No... Ah... Game Sack... ¿Cuál? Game Sack... Ah... Game Sack... Game Sack... Ah... Sí... Cachapo... Ahora lo están vendiendo... El doble en eBay... Así... Tres cincuenta... Cachabón... Tres setenta... Cuatrocientos dólares... Oh... La cagó... Esta wea... Eh... Reventa... Reventa del... De la consola... Como lo que pasa con los juegos... Limited Run... Que los venden... Limited Edition... Mil cien dólares... Oh... Se pasó... Se pasó... Se pasó... Hoy voy a... Mandarle saludos... A la gente del chat... Eh... Japán... Compadre... Que se metió al... A la... Al... 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 Chat... Bueno compadre... Saludos... Bienvenidos... Y... Bueno... Todos están... Eh... Después de toda la caída del internet... Que... También me disculpo por esas fallas técnicas... Siempre pasan cositas así... Y... VTR... Miriwaki... Sí... Te cachai... Porque esa wea se cae siempre... Sí... No sé... Esta... Esta cuestión... Me conseguí otro modem... Mejor servicio... Y aún así la cuestión se cae... No... No sé qué pasa... Oye... Pero uno piensa que en Gringolandia... Las conexiones de internet son... Son una bala y todo... Y cero falla... Pero... Parece que no... 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 Parece que... Naki... 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 Igual nomás... Problemático el internet... Puta... Entonces en definitiva hay que olvidarse de la ENT... Porque ya están descontinuadas... Eh... Así es... Están... Están... Ya... Se vendieron todas... Discontinuaron algunos modelos... Y... Se están vendiendo... A gran... A un precio muy alto en eBay... Que paja... O sea... Es como los... Juegos limited run... Que salen... Un tiraje corto... Por reserva... Y después los revendedores... Venden esas cosas... Sí... No es cualico... No es cualico... El mercado está... ¿Qué paja? ¿Cómo es esto de...? Sí... Muy... Muy... Inflado el mercado... Es que el mercado está inflado... Por varias razones... Bueno... Uno... Porque... Aumentó la demanda... Primero que todo... Sí... Cuando aumenta la demanda... Obviamente... La oferta... Crece... Ah... Me refiero... Los precios crecen... Eh... Bueno... El efecto eBay... También... Que lo hemos hablado... Miles de veces... Y ahora... Con la pandemia... Como que... Casi se han triplicado... El valor de los juegos... Antiguos... Sí... Triplicado... La dura... Sí... Bueno... Ahora... Por ejemplo... Para el que quiera empezar... A coleccionar... O sea... Si tenis la plata... Bacán... Pero... Vaya a tener que desembolsar... Harta plata... Sí... La adora... Y va a seguir... Y creo que va a seguir... Haciendo lo mismo... O sea... Los juegos que están ahora... Por ejemplo... De la Nintendo Switch... Te apuesto que van a triplicar... Igual... También así... Algunos juegos... Me imagino... Juegos de Switch... Que ya son caros... Y ya son caros... Van a seguir... Por... Porque por ejemplo... Todo este... Es que hay un fenómeno... Que está pasando con... Toda esta compañía... Limited Run... Hay otras... Más que... Publican... Juegos... En formato físico... En formato físico... Que son... Juegos indie... Y lo otro... Que también publican... Juegos... Que son... Compilaciones... De juego antiguo... O revisiones de juego antiguo... Por ejemplo... Ahora va a salir el... 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 ¿Cómo se llama? Este juego de toda plan... De lo... El... Snow Brothers... El Snow Brothers... Va a salir ahora... En versión Limited Run... Como una versión así... De colección... Ya... Y esta... Tu te metes a la página... Limited Run... Y podes... Reservar tu copio... ¿Cachai? Entonces... Para el coleccionista... Eh... El Nintendo Switch... Es la alternativa... Porque... Más encima que el... El formato del... Del juego en Switch... Es... Con una tarjeta de... Chiquitita... Como la de los juegos de Nintendo DS... O 3DS... Claro... A diferencia de... De las... Otras compañías... Como Play 5... O... Xbox One... Que son... Discos... Claro... Discos... Entonces... La vida útil del... Del juego... Entre... Un disco compacto... Y un cartucho... El cartucho... Tiene una vida útil... Superior... Mmm... Son más carne perra... Los... Los... Los cartuchos... Pero son más caros... Por eso... A Nintendo 64... Le fue como el hoyo... Porque el costo de producción... De un cartucho de 64... Comparado con el costo de producción... De un juego en Play 1... No hay a donde perderse... Todas las compañías... Se fueron a Playstation... A hacer juegos... Claro... Y dejaron votado a Nintendo... Mmm... Pero bueno... Ahora... Ahora... Los cartuchos de Switch... Son chiquititos... Debe ser súper barato fabricarlo... Debe ser súper barato fabricarlo... Claro... De Switch... Ah... Si... Eso es como un flash... Una... Una memoria USB o así... No... Es como... No... Es como un... Es como los juegos de Nintendo DS... Ah... Es como una tarjeta... Media... Si... Una tarjeta SD... Si... Si... Un poquito más grande... Quizá... Es así... Es así... El formato de... De... De Nintendo... Switch... Es como una tarjeta... ¿Tarjeta SD? Es como parecido al... Cartucho de... 3DS... Mhm... ¿Cuáles son bacanes? Pero... Algún día tendré la Switch... Ah... Es que... Yo creo que... Igual... Para el que colecciona... Y le gustan los juegos... Bueno... Si le gusta Nintendo... La Switch... Consola obligada... Pero... Lo otro bacán... Es que la Switch tiene como juegos... Y compilaciones de web antiguas... Que... No han salido... Para el formato de consola... Mmm... Están saliendo caletas... Así que... Por ejemplo... El mismo... Eh... Snow Bros... ¿Cachai? Han salido compilados de... SNK... El compilado de SNK... Que hablábamos un rato... Salió para Switch... Han salido compilados de Capcom... Salió un compilado de... Los Castlevania... De todos los Castlevania... Clásicos... Están... En un compilado que salió para Switch... También... Para Play 4... 5... Eh... Ahora... Anunciaron... Un compilado de Contra... De todos los Contra... Bien para Switch... Entonces... Igual... Por ese lado... Es bacán... Porque... Entenden en los juegos originales... De Contra... O de Castlevania... De NES y Super NES... Y de SEGA... Mejor te compras ese compilado de... Switch... Y un... Y un juego físico también... Bacán... Entonces... Por ese lado... Para el coleccionista retro... Igual es... Una buena opción... La Switch... Si... Pum... Y si querís también... Jugarlo... De manera... De manera poco ortodoxa... Pudís desbloquear la Switch... Y le metís los juegos que queráis... Pum... Claro... La de Switch... Te puede... Claro... Desbloquear... Y le metís los roms... Así... Igual es bacán eso... Mister Besquet... Se unió a la... Al... Al... Al chat... Saludos compadre... Saludos Don Besquet... Gracias por ahí... Compartir compadre... Y... Compadre... Por venir a Live in the House... Esta noche... Estás jugando al Rainbow Island... Que es un juego más tieeño... Un juego... Muy tierno... Oh... Y es peludo el juego igual... Es como... Es como... Es cuando parpadea todo el rato... Es como... Es como... Me recuerda al Ice Climber... Porque tenís que... Plataforma... Pero tenís que ir subiendo... Ah... Si... El Ice Climber es peludo... Ese juego igual... Lo jugué cuando pendejón... Ese es más antiguo que este... Si... Ese es como... Muy antiguo... Si... Ice Climber... ¿Y ese lo tenís? En... En... En Nintendo? No... No lo tengo... Me gustaría tenerlo... Si... Porque... Es un juego que jugué... Harto cuando era chico... Porque... Cuando tuve... La consola... Pirata esa... La Family Computer... Family Idea... Venía... El Ice Climber... Jugar... Es bacán el juego... Está bien hecho ese juego... También es como... Un niño... Así... Un esquimal niño... Así... Claro... Y los... Los saltos son peludos... Porque... Es la música... Puro bajo... Puro bajo... Puro bajo... Que bueno... Igual, buen ejercicio bajo... Es... Cuartina, hue... Cuartina... Julio... Julio... Que bueno... Al menos... El Ice Climber Le haría algún bajito que lo sacara bien Estaría como para sacarlo en cover Ice Climber en el bajo Sería un buen cover El tema de Ice Climber en el bajo ¿Sabes que otro juego me conseguí? El Snake Rattle and Roll Ah, ese es bueno Es el de Red Bull The Rider The Rare Muy bueno La música es rockabílico Si, la música la lleva ¿Y la gráfica? Las gráficas igual son buenas ¿Cómo se llama? Isométrico Vista Isométrica Es bacán Tiene cualquier Como el Marvel Madness También se ve así como isométrico Ah, verdad Marvel Madness ¿Ese lo tenías tú? ¿Ese lo tuviste tú? ¿Ese lo tuviste tú? No, no, no lo he tenido ¿Munca lo tuviste? Ah, qué cuático, pensé que lo tuviste Una vez me acuerdo que lo jugamos ¿Puede ser? ¿Puede ser? No me acuerdo Pero sí me gustaría tener ese juego Es un juego caro El Marvel Madness Claro Y el otro Y el otro La versión de... Porque el juego del Marvel Madness Ese juego es de Atari Sí Pero... La versión de NES Lo programó Rare Pero lo publicó... Milton Bradley Que es la compañía que hace juegos de mesa Que es la compañía que hace juegos de mesa Ahhhh La voladita En los 80 Todas las marcas jugueteras Se tiraron como publisher Claro Si igual eran parte de... Claro Si al final se vendía todo junto Los juguetes y los videojuegos Era el negocio El negocio redondo Y la música del Marvel Madness De NES La hizo el... Este loco que hizo la música Donkey Kong ¿Cómo se llama? El... El... ¿Cómo se llama? El... David Wise David Wise David Wise Sí Todos esos juegos de Rare Que hizo... Para Nintendo en los 80 Todos esos están en la música hecha por... Por David Wise Ok Ok Sorry compadre, vuelvo al tiro Vengo al tiro Ok Entendí algo del sound American sound parece que estaba hablando Ya creo que ya me está haciendo efecto esto Bueno, aprovecho de avisarle a los cabros ahí que... Pueden seguirnos en las redes sociales, sobre todo en... En Instagram porque se sube harto material ahí... Eh... Están... La sección se acuerda donde se ven comerciales antiguos... Hoy se subieron dos comerciales más... Para que los puedan... Visitar... Echarle un ojo ahí... Sobre todo los más viejitos... Que... Crecimos en los 90... Viendo televisión... Ahí tienen que echar los vistazos... Ay, ay, ay... Está bueno este... Este... Esta... Esta cuestión... Se lo recomiendo... Es como... Para fumar en interiores... Ok... No queda todo humiente... Ah... Estáis fumando con... Vaporizado... Si... Oh... Si... O sea... La Anita lo compro... Así que... Eh... Que usarlo... Pero... Ella ya no puede fumar... Por razones obvias... Pucha... Bueno... Pero un par de meses... Si... Pues... Vi esas imágenes de... De tu... Ecografía... Bueno... Si, bueno... Ahí se viene el heredero... El heredero de los juegos... Si... Del Ninja Gaiden Trilogy... De todas las joyitas... Oh... Del... Del Aero Fighters... Ah... El Aero Fighters... Del... El juego es el... Zero de Kamikaze Square... O el Escaro... Ah... Si... Si... Es el juego... Es... Un juego bien caro... Si... No los carnide en algún momento... El... ¿Cómo se llama? El Swat Cats... El Swat Cats... También... Está ahí hasta sobre las tres... ¿Ese juego? Cartucho pelado... ¿Las qué? ¿Cuánto? Las... Las... ¿Pues sobre cien dólares? Ah... Si... Más de cien dólares... Si... No... Caletas juegos... Pues si cachai que el... El... El pesadilla de Nintendo... También... Sale como 80 dólares... Ahora... Como 70 y tantos dólares... El... El... El cartucho pelado de Nintendo... Te agradezca cheque... Un loco... En una tienda... Por Instagram... Vendió... El... Demon Crest... Como a 160 lucas... Claro... Si... Por ahí está... Por ahí está el precio... Caleta de plata... Caleta de plata... Este es el precio... Pero bueno... La gente que paga esa plata... Si es el tema... Mientras la gente pague... Los precios van a seguir así... Le dieron permiso... Si... Es que... Imagínate... Caleta de gente ya... Que... Los que crecimos... Los noestros... Jugando estas cosas... Ahora somos adultos... Tenemos poder adquisitivo... O... Comprámonos... Si... En cambio... Nosotros que compramos las cosas... Antes de que... Se volviera la moda... Eh... Aprovechamos los precios... Que estaban por el suelo... Si... Literalmente... Y... Fuimos afortunados... En vivir esa época... Ahora... Mientras todos estaban preocupados... De jugar... Play 3... Nosotros estábamos... Comprando estos juegos... Si... O el programa también... Claro... Que bacán... X3... A 300 lucas... Y Aero Fighter... A 900 lucas... Se basaron... Con tanta plata... Demasiado... Demasiada plata... 900 lucas... Por el Aero Fighter... ¡Pelo! 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 No... Demasiado... ¿Por qué hacen eso? Coleccionistas de... Hasta la guitarra... ¿Una guitarra podría salir? ¿Una guitarra buena así? ¿Profesional y todo? Ay... Me fui a... A... A buscar algo para tomar... Porque me quedó muy seco el... La... Los cigarritos mágicos... Si... ¿Que me habéis dicho algo? No escuché... Es que... No... No caché que te habías ido... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Estaba hablando de la... Bueno... Tanta plata para... Aero Fighter... Con esas 900 locas... Te podés comprar un... Una buena... Terrible a campo... Una guitarra así... Profesional... Decía... Poco te dice... Si querés ser más purista... Te compráis la placa arcade del juego... Que es mucho mejor... Y... Además que la placa arcade sale más barato... La placa... Si... Placa original... Ese juego... Los Aero Fighter... De... Eh... Video System... Pero lo publicaban en... En... En SNK... No... En ese... Si... Pues SNK... Si... Entonces te compráis la placa... Realmente la placa... Del juego original de arcade... Esa es más barata que el... Que el juego de Super... O te compráis la... El juego japonés... Sonic Winx... Si es lo mismo... Mmm... 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 Ahí me está... Está llegando el agua... El juego se pone... Terrible... Intenso... ¡Hurry! 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 Y... Pensaba que eran saquitos de marihuana... Esos son monos... Bolsas de plata... Tiene puro... Puro billetín... Ahí... Las bolsas... Porque en el... Le puse... Un signo... Un signo... Don Pilicuaki... Ah... Mi signo... Eh... Si... De todas formas... Este mono... Tiene pinta de que... Se pegaba su... Uy... Ah... Ah... Pues está... En el mundo que había ahí... Todo pasando... Es como su mundo imaginario... Sí... Oye... ¿Te acordáis de... Cómo... ¿Cómo conociste este juego? O sea... Me contaste que en el videoclub... Pero... Te acordáis cuando llegó... Mmm... Mmm... Me acuerdo que... Cuando llegó... Al videoclub... Porque mi papá... Salía a comprar... Los juegos para... Arrendar... ¿Y dónde los compraba? ¿Te acordáis donde los compraba? ¿O no? Mmm... Ya tengo que preguntar... Yo creo que... Ni él se acuerda... Tenía su pica... Nunca lo acompañaste a comprar juegos... No... Una vez... Me... Me... Me dejó... Me dejó acompañarlo... Pero no... No fui... No entré a la... Al... A la tienda con él... Ya... Como que queda... Lo esperé afuera... No sé si... ¿Dónde se lo habrá comprado? ¿Alguna distribuidora? Claro... Porque a lo mejor si compraba varios... De repente los compraba... De repente los compraba... La hacía en un precio... Y los compraba así... Cartucho suelto... O los compraba con caja y todo... Así... Nuevo... Eh... No... Suelto... Yo me acuerdo que ven... Ah... Cartucho y pelado... Claro... Cartucho y pelado... Pero igual... Habían juegos con caja... De hecho... Sí... Y mi viejo... Claro... Se... No sé... Qué hicieron con las cajas... Pero... Yo me acuerdo que no... No las usaban... Parece que las guardaban... Las guardaban... Atrás... O las tiraron... Porque a veces... Los viejos no cachan, po... En esos tiempos de... Sí... Pues que a veces la... Un... Yo creo que la mayoría... O recortaba las cajas... O las botaban a la basura... Mmm... Era como súper típica esa hueá... Pero... Chachapo... Je... De hecho... Yo recuerdo que cuando... Chico... Me encontré en la basura... Una caja del... Del... Del Super Mario Kart... Oh... Qué hueá... Era... Chico estaba... Estaba en quinto... Sexto básico... Te hablo... De esa época... Entonces... Yo me iba caminando al colegio... Y... Pasé una vez en la mañana... Porque... Estuvia en la mañana... Y vi un basurero... Una caja de... Del... Del Super Mario Kart... Oh... Y yo en ese tiempo... Que tenía su... No tenía el juego... Pero dije... Oh... La caja... Y... Pero... Después de haber... Recortado esa caja... No me acuerdo... Igual... Claro... Y cuando... Cuando la encontré... Y tirás... Como que no... No te importa... Igual romperla... Si... Si... Por ejemplo... La caja... Cuando yo tuve el Super Nintendo... Cuando chico... Lo tuve con caja... Y... Lo recorté... Recorté la caja... El... 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 Venía con el manual... Del Mario World... También recorté el manual... Y... Y... Pegué esas... Las piezas... Así... Como los... Los dibujos... Normal... Oye... Se unió... El... Si... Cuando el chico... No... Que chau... Oye... Se unió... A Stoner... Ahí... Saludos... Mister Vastig... Salud... Si... Salud... Salud al Vastig... Y la Andrea también... Andrea agro... Si... ¡Oye bacán! Cabro de Stoner... Ahí que... También vayan a la página de ahí... Porque... Siempre hacen transmisiones... Están jugando... Al Hollow Knight... Han jugado varios... Ahhh... Juego Indie... Muy buen juego... Y sigue, le apuesto bueno al Mister. De hecho estuvo la semana pasada jugando al Legend of Zelda, Link to the Past. Ah, Link to the Past es el de Super Nintendo. Sí. Esos son terribles caros, los Zelda, son super caros. Sí, todos los de RPG así son muy valorados. ¿Y tú tenías el Link to the Past? No, no tengo el Zelda, nunca me lo he comprado. No sé por qué. Algún día me lo compraré pero ahora lo veo más difícil porque son muy caros los juegos. Sí, especialmente juegos como ese. Es que todo lo que es de Nintendo es caro. Los Mario, los Zelda, los Kirby, todas las franquicias Nintendo ya es caro. Los Metroid, los Metroid. No me diga nada. Para el Super Metroid no bájala a 100 lucas. Imposible encontrarse un Super Metroid por menos de 100 lucas. Una vez en México me encontré el Super Metroid como en 30 dólares. Me lo compré al toque. Y... Sí, bueno. Me la llevo a la casa. Me tiro. Ah, entonces ¿todavía lo tenís? Sí, sí. No, lo vendí y ahora tengo el Super Metroid que tenía en Chile. Absolutamente chido. Ah, exacto. Sí, bueno. Si te trajiste ese para gringolarme. Sí, pues ahora lo tengo acá. Y como tengo las consolas estoy como... Voy a transmitir un rato los videojuegos y... Porque claro, a veces me arrepiento de vender UEA, las quiero jugar después como que... Me da lato de deshacerme los juegos. Igual soy apegado a los juegos. Sí, yo también. Pues ya. Yo por ejemplo creo que... Sería ya muy raro si compro un juego. Pero... Lo que tengo no lo vendo. Está ahí... Está ahí para tenerlo cuando me dé la gana. Si gusta quiero jugarme un juego. Ya. Ahí está. Y por último así como que... Que... Yo gozaba así como... Viendo la repisa. Daniel-san. Buen trabajo. Onda puta que bacán tener la repisa de un juego. Porque era como una... Un anhelo desde la infancia tener la repisa llena de juegos. Si. Ver los juegos ahí como que... Hoy me lo quiero dar vuelta el contra. Ya bacán. Nunca es como... Nunca es malo. Ah. Claro. Me acuerdo cuando... En ese tiempo... Estábamos juntando juegos y el Franco te decía... O sea... ¿Por qué no vendí esta hueá y tengo Prime Play 3? Claro. Verdad. Estos juegos van a valer caleta... Dicho y hecho. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Ahí cuenta la merecida Claro, ¿no? Estaban recién ya como que Empezando a subir los precios Pero no era tanto A lo más caro te podías comprar un juego A 10 lucas Claro, eran 10 lucas Una chaya te vale 10 lucas Si, ¿po? No, es peludo A ver, voy a buscar aquí eBay Cero de Kamikaze Square Coticemos Coticemos 220 dólares El cartucho pelado 220 dólares En Sega Genesis 300 dólares Brigio 120 dólares Es como 190 lucas Una wea así Un peso chileno Quizá un poquito menos Hola, hola caro Se pasó Te pasó El basti dice Es que el Play 3 no es Super Nintendo No tiene como una comparación ahí Sí, pues son cosas distintas Es que yo cacho que era porque el Franco quería jugarlo que estaba de moda en ese tiempo porque era Play 3 Sí, estaba como en la ola de juegos nuevos Y ahora Play 3 es una consola clásica Si, ya estamos en Play 5 Pero igual ha hecho la consola de Play 3, la que lee todo, la gordita La primera La primera, esa está bien valorada, ha subido harto de precios Sí, porque esa es retrocompatible Claro Pero a veces de repente veo como gente que no cacha de Play 3 y eso es como interesante porque a veces pasa eso porque hay gente que no sabe que algunas cosas en la Play 3 están subiendo de valor, se están volviendo escasos y se dan la oportunidad de comprarse algo barato Igual todavía, para el que le gusta mucho Play 3, todavía está tiempo de coleccionar Pero ya están empezando a subir los juegos Hay algunos juegos de Play 3 que ya son caro Pero son muy poquitos Pero los hay Sí Es verdad Como la del chavo acá Claro, por ejemplo Claro, claro, que son esos juegos que tienen poco tiraje Son esos son los que son más caros Ni siquiera por la calidad del juego, sino porque el juego tuvo un tiraje corto Ajá Escoático eso En México no más po La rareza no más po Es como una Es demencia la weá Un poco es como que Sí, porque el juego Nadie lo tiene Por eso Tengo que tenerlo Pagar un millón de dólares Daría lo que sea Por ese juego Ajá El mercado ahora es mío Ho, ho, ho A mí personalmente A mí no me demara Coleccionar Consolas actuales Quizás coleccionaría Switch Pero Por ejemplo O Play 3 Bueno No No Tendría que hacer algún juego específico Así como De la Play 2 Me ha llegado una recomendación Que también Tenía ganas de cumplir Contratar De contarlo Play 2 ya Tendrán los juegos de Play 2 Por hace rato que subieron harto Subieron harto Y Play 2 Y hay un juego Que me hayan Comentado Que sería bueno Conseguirse El Cold Fear Y ese juego Igual no es Más de 100 dólares Pero es como 50 dólares Por comprarse ese juego Igual es Caleta de plata Como 40 lucas O 40 y tantas lucas Si Pero Pero Yo prefiero Emularla Play 2 Play 3 Comprar Por ejemplo Play 2 Echantar Un disco duro Y le cargar Los rooms En vez de usar El lector Sacarle El claro Ese Desbloqueado Igual que Las brincas También Puedo hacer lo mismo Las brincas Las voy a intervenir Le poní Un lector De tarjeta SD Y la Le chen Está ahí Una tarjeta SD Con juegos cargados Ah Como esas Esas modificaciones Que están haciendo Que van a ir ¿Verdad? Sí Igual Sería Entre Los juegos caros Pero no Son tan caros Como los de GameCube GameCube Ah Sí La GameCube Estuvo Sí Subió Un boom La cuestión Hay algunos juegos De Game Boy Advance También Que salieron Súper caros Ponte tú Hay uno De Dragon Ball Que está Súper caro De Nintendo Game Boy Advance Ah no Game Boy Advance Es carísimo Hace rato Es caro Sí Un Golden Sun De Game Boy Advance Es carísimo Yo me compré El Game Boy Advance En una feria Y me salió Como 5 dólares La consola La consolita Sí Baratísimo Baratísimo Lo encontré Así como Literalmente Escarbando En una Caja Debajo De puros cachereos Caleta cachereos De Juguetes De Teléfono Antiguo Así como Roto Caleta Al peo Al peo Así Terrible Metido Escondida La weas Y todavía Tenías A Game Boy Advance Todavía La tengo Todavía La tengo Ahí Tengo Algunos Juegos Tengo El Mario El Mario World El Mario 3 El Final Fight Ah Se usan Las versiones Advance Que salieron De los juegos De Mario Sí Eso El Mario 3 Es de Quería conseguirme Varios de Nintendo Tengo el Bomberman Tengo el Castlevania El Castlevania 1 Quería puros conseguirme Hay un compilado De Capcom También Que tienen Sale El Strider El Mighty Final Fight Ah Sí El de Game Boy Advance Sí Es Rakan ese Y el otro ¿Cuál era el otro Juego que venían? Venían 3 Captain Commando Parece Captain Commando Eh No A ver Bueno Ahí me voy a tener que acordar Puta Pero es de Capcom Sí Puros Capcom A lo de buscar A ver No Aquí lo tengo Ah ¿Tení el cartucho? Sí Tengo Tengo Oh ¡Estamos! 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 Voy a pasarle Tengo otro compilado aquí Este Capcom Classics Mini Mix Ah no me salen los Mini Mix Aquí está la A 5 dólares compadre Oh Chucha Se fue la pantalla Ahora sí 5 dólares ¿Qué mejor? ¿Que una Game Boy? A 5 dólares A 5 lucas Chao No me lee Cacerito 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 No es igual En todo caso Tuve mucha cueva Con varias cosas Había un juego Que me compré En Ebay Me acuerdo Encima La ASP La ASP Sí La ASP es bacán Porque la podéis cerrar Sí La podéis cerrar Es como Strider Mighty Final Fight Y Bionic Commando Esos eran los 3 juegos Se me confundí Con Capitán Comando Bionic Commando Bionic Commando Esos eran los juegos Que estaban Eran de NES Eso sí Estaban todos de NES No La raja El Strider El Strider Vacán El Strider De De arcade Y el que salió Para Sega Sí Sí El de Nintendo Ahí nomás Pero igual es piola No es tan mal Sí Pero el de Sega Es la raja Strider de Sega Ah sí Mucho mejor Por favor Ese sería bueno Tenerlo en Sega El Strider El Japank Les voy a leer los comentarios Un poquito Porque han comentado Un poquito Sobre el tema De los emuladores Y todo eso El Japank Muy buena idea Esa es el disco duro Dice Con la consola original Ah con el El Play Sí La Play Para el Play 2 El Play 2 Tiene un puerto Para discos duros Sí Pero el modelo Fat Sí El modelo Fat Se le puede meter Un disco duro Es bacán Aunque yo creo Igual debe haber un mod Así para La Play 2 Slim Porque la Tiene por tu USB Debe haber Así No sé Sí Igual Se puede hacer eso La Playstation 2 Fat La guatona Tiene un Un slot Para conectar Un disco duro No me diga Nada El Basti Dice Igual ya se pueden emular Filet Los juegos de Play 2 Y Play 3 Corren mejor Que las consolas Y necesitan un PC Un PC De la NASA Y no necesitas Un PC De la NASA Eso No Claro Ahora Y ahora Como Ha avanzado La guat En las tarjetas De gráfica Uff Uff Sí Ahora los emuladores Están más optimizados Sí De hecho Claro Me acuerdo Que el El Rafita Cuando se había Comprado el computador Se compró El emulador De De Nintendo 64 Y lo puso Así Esta Se ve en HBD Esto No se puede HBD En la consola Porque Como que Podía Meterte en el emulador Y Subirle La resolución A la gráfica Oh Me cago Ah Si me acuerdo Cuando recién armó El tarro Ese tarro Ya lo dio Beba Si Ese tarro ¿Cuál es de cara? ¿Tiene otro tarro? Lo tiene de mesa de centro Ahora Ahora es mesa de centro ¿Cuándo lo armó? ¿Cuándo lo armó? Como en el 2010 ¿Qué? Eso sí Fue el ¿Claro? ¿2010? ¿2011? Claro Otros tiempos Totalmente Otros tiempos ¿Qué? Si por ejemplo El tarro que tenía Que ese lo armé El 2006 Ya esa güey Lo he de usar ¿Cuándo me compré el notebook Que tengo ahora? Que este lo compré el 2013 Pero ya Hay que Cambiarlo ¿El notebook? Ajá Hay que agarrarse Uno O sea Todavía no funciona Por ejemplo Para todos los programas Que ocupo No sea de problema Pero el tema Es que Este Para transportarlo Es complicado Porque es muy pesado Necesito una guada Más liviana Porque Este computador Tiene lector De DVD En esa guada Como que Genera más espacio Y por ende Más peso Claro A ver Los notebooks actuales Peso pluma Viste que ya no tienen Lector de CD Son más delgados También Ya no vienen Con lectores CD Pues nada Nada Le de CD No Pues ahora Pura Puro streaming Y Puerto USB No Chanf Sí Puerto USB No más Y Claro No más discos De hecho Tengo ahí Guardado un reproductor De DVD Porque necesito En algún momento Usar algún DVD Pues tengo un montón De DVD No sé ¿Algún material que tenga DVD? Sí Y tengo así DVD No lo voy a vender Porque como tiene Lector de DVD Funciona bien todavía Entonces También tengo Harto material Que está en DVD De hecho Las grabaciones Del FTV Están en DVD Ah El FTV Sí Aquí el El chat Dice El Japank El Quería El Japank Te decía Quería hacer una preposición Al Al Ilícito Pero no está No me diga nada Ah Pero no indecente Dice Ah Ah Una preposición Ilícita Claro Así que Compá El Compá Ilícito Esté ahí En el chat En el chat Sí A los cuerpos Por favor Mira el Ilícito Sí Oye No te cuento Nada El sábado Pasamos Hicimos una Transmisión En el Stoners Y vimos Un corto Que hizo Un amigo El Ilícito El Ilícito El actor Hizo Un corto Ah Participó En un corto Sí Hizo un corto Y es bizarro La weá Ween Fue como Troma Fue como Claro Fue como Bizarro Como Jodorowsky Así como La montaña sagrada Así Hay una escena En montaña sagrada Pero Decía Como Como Mea culpa Bizarra Mea culpa Experimental Hizo 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 un corto La weá Es que hay una escena Donde el weón Le echa Se pega una cagada En un pedazo de pan Echa la cagada En un pedazo de pan Y nos dejó Para la cagada Ween O sea Literalmente Para la La dura Estábamos así Oh weón Que chucha La weá bizarra Esta weá está pasando Nos van a bañar Esa weá la traficera Si En el Twitch Y nos lo bañaron No nos bañaron Es que el El Bastis Lo sacó de Lo sacó El otro día Así como que Onda Porque igual Había pasado rollo Pues igual Esa weá Igual nos pueden bañar Si Por contenido Inapropiado Para la comunidad Claro Pero parece Que la censura De Twitch No es tan Severa Como la de YouTube Ah weá Si La cagada Es más severa O sea En YouTube Es más severa La weá Hay que tener Cuidado Juego peludo Compadre Oye ¿He avanzado caleta? 4 de 7 Parece Nunca me lo da Vuelta Este juego De hecho Uno de esos juegos Que Como el Battletoads Así que Llego hasta cierto punto Y Uy Puta No puedo Como que me rindo Así En el momento Así No voy a avanzar Más Como que hay juegos El Battletoads Me 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 caga En una etapa Si no sé No me la prendo Memorio Cacho Como el truco De la weá No la puedo Pasar Así Es la etapa Donde Como que hace Carrera Así Como que Está diciendo Como una carrera Así Vas como En un tubito Así Es una etapa Muy peluda Estáis como Ya Casi Al último En fin Hay caleta El juego Nintendo Que no me Da vuelta Este es Incluido Hay que Vegarse maratones Con los juegos Si Si Bueno Te he tenido Esa weá Hay que Darse vuelta Al karate Kid Ah Te cacho Ese es Juego También Me lo conseguiría Yo lo jugaba Caleta Ese weá Ahí Ahí está Sí El 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 Estuvo el sábado Vivo la weá Quedan todos Para la cagada A ver Dicen Eh A ver El 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 Más desechable Pero hay lectores De dvd Portátiles Para los Notebooks Ah sí Pues con conexión De usb Son portables Igual Así que igual Es una opción Es una buena opción Eh No me digan Ah Poto cagado Dice Dice No crean Ayer estaba en un directo Y estábamos escuchando Música del youtube Y en un video musical De la celia cruz Es el El de la negra Que tiene El tumbao Hay una parte En que sale La negra Sin ropa Con las Bubis Al aire Menos mal Que alcanzó A sacarlo Del aire Ah Jaja En twitch Ah Literalmente La cagada Dice el bastio Sí Qué hola Literalmente La cagada Oh Che Eh Ah El ves que También estuvo Dice Desde el Sábado pasado Que veo el Pan con manjar De otra manera Ah Daniel Nilsan Buen trabajo En fin Sí Está ahí ahí compadre Ah Está 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 Fuera Chéquese ahí 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 sí Ahí sí Ah bueno Mira Ah Se tiró un Tal Del El 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 Discord Ah El Discord Chet Sí Ahora lo estaba revisando Y se había desactivado La cámara Pero Estoy alejado Del computador Estoy en el sofá Ah Bueno Está ahí Está ahí En el living De la casa Sí Pues estoy en el living Relajado Excel Pero Ya Para el próximo live Va a ser distinto Porque Mañana Tengo que armar Un escritorio Ah bueno Entonces Lo vamos a usar Para Para colocar Los computadores Y todo eso Y ahí va a ser Como más cómodo Vamos a poder Trabajar O para estudiar O para Pañuñar Para hacer streaming Un espacio Ahí Excel Compadre Claro Ya pues Sí Ahí va a ser Algunos Streamings Sí Aunque bueno Yo tengo que Tener capturadora No tengo Tendría que comprar Una Y Puedes 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 La ¿Cómo se llama? La La El gato Por último Compras una china Para probar Ya pues Sí Para probar Y Y venderle El gato Nomás Pues sí La idea es Que tenga Y Al final La guasta Ahí Nunca La Puedes Hacer Andar De más Que la Compran De más Tengo que aprovechar Ahora Antes de que Nazca viejito Después no va a tener El tiempo Para él Sí Aprovecha Que después Claro Después va a estar No Después ya no El tiempo Para Cero tiempo Cero tiempo No va a poder Ñuñear Nada Gracias Vamos a decir Era Después cuando Él crezca Él va a ser Va a ser Un nuevo Streamer Quizás Que va a jugar Más adelante ¿Quién sabe? Sí ¿Quién sabe? ¿Qué cabello Aquí? ¿El Diego? El Diego Oye Vivi ¿Y cómo te ha ido Con tu vida Filmográfica? ¿Pero Postulaste Un concurso? Algo así ¿A un festival De cine Sí Quedamos de finalista Un evento En línea Así que Todo fue hecho En línea Así que No sé Cómo fue Toda la cosa Porque no me No me dieron Ninguna invitación A ir a ver La cuestión En vivo En directo Nada No entiendo Cómo era la cosa Me dejó muy Plop La cosa La cosa Prop twist Claro Entramos a ese Festival de cine Es que igual Le hemos mandado El corto A varios Festivales de cine Es que Hay hartos Festivales de cine Aquí en Estados Unidos Sí Sí Hay industria Caletas Entonces Hay varios Que De repente Salen como Medio ¿Cómo se llama? Como medio No son tan grandes Los festivales Parecen Como algunos No No les veo Como la mansa Producción Así como Que algunos Son en vivo Y en línea Pero yo Quiero ir a los Que van Realmente A presenciales Pues sí Nada Ni un brillo Ver la cuestión De la pantalla De la casa Pues sí La idea es comer Como en el festival Como en el FECIT Que uno puede ir a comer A tomar sus copetes Claro Y llegaban actores Igual llegaban actores A ver las cuestiones Pues sí Sí Esa es la idea Conocer a la gente De la De la industria No me acuerdo Que te acompañaba uno Que se hizo En el Duoc De Puente Alto Ah Sergiando Las Mercedes Y me está Comiendo Y tomando Copete Es el que Hicieron un concierto Del Carlos Cabezas O no No me acuerdo Pero Solo recuerdo Que fue la noche De cierre Parece Ah bueno Entonces premiaron A los colegios Y Después había Como una comida Y nos quedamos Y nos quedamos A la comida Excelente Es como cuando ¿Te acordás cuando en el 2015 Fuimos al FESTIGAME Y nos quedamos en la noche De gestibles Y metalecomiendo Y tomando Me ha sido Está bueno Nos infiltramos Así No Somos periodistas Nosotros Venimos con Un canal Ahí Periodístico Que metalecomiendo Tenemos La mansa Handicam Ah No Igual andábamos Con la T3 Parece Ya Estábamos Con la T3 Pero estábamos Con los micrófonos Recuerda que ya En ese tiempo Tenía la La Suma H4 Ah Si Pues ya estamos Igual Más o menos Equipados Claro Pero Estábamos bien Si la Suma H4 Yo la compré Creo que fue en el 2015 Que la compré La Suma H4 Ahí la tengo Guardada No la he usado Muchos años Que no la he usado Es que como ya no he grabado En terreno No es necesario Y si quiero grabar algo Uso la interfaz Claro Pero en algún momento Va a necesitarlo Si Por algún momento Si Todas esas cosas Como audiovisuales No la he querido vender Las tengo guardadas Porque Probablemente Le pueden servir Hasta a mi Volola Como ella Audiovisual También le pueden servir Esas cosas Si Siempre Es bueno Tener siempre Cositas Audiovisuales Si De hecho Hablábamos con Lanita Cuando en el colegio Al Diego Le pidan hacer Como una Hueva Así Audiovisual ¿Qué la va a hacer? Bueno Tareas audiovisuales Típica hueva del colegio Graben un Video Así Preventivo Alguna cosa Así Aunque en realidad A los cabros chicos Ya Todas les piden Esas cosas Con el teléfono Pueden grabar Al tiro Lo que sea Pero Me refiero a que A lo mejor Él va a poder Aprender a editar Ah Claro Editar Con el Premiere O el After Effects O Claro Bacán Si Después de Dedicar Todo en el teléfono En todo caso Van a ver Ya Ya Podría editar En el teléfono Si No En el teléfono Podría Editar Fotos Videos También Podría Podría editar Igual Si Puedes grabar Videos De la cámara También Si Este juego Así que Estuviste En ese festival Si En el festival Se llama San Diego Shorts Festival Pero Sin Coctel Sin Coctel Eso es el Open Coctel Faltó el Coctel Claro Y faltó el Coctel Así que Que No quede Tan contento Con la cosa No quede Así Satisfecho Con El festival Del cine No vi Nada Como Hay que Satisfecho Yo creo Que Me van a avisar En algún momento Que va a pasar Pero Como que Me llegó Un email El otro día Y me dijeron Oh Danos tu comentario Del festival Que tal estuvo Y yo No lo vi Así no vi Nada No tengo Idea No tengo Idea Que chucha Que está Pasando Aquí Así que Así que Me enojé De nada No te mandaron Ni un galvano Ni una wea Claro Donde Pusieron el corto Muestrenlo Para que Para que Para que Es que Quería glamour Quería Alfombra roja Champagne Ahí Toda la Interneado Toda la wea Una de esas cositas Para sacarse fotos Como esos puestos Donde poní Los auspiciadores ¿Cachai? 360 La foto 360 Eso Algo Algo Choro Pero no Tenía que ser Nada Pero Nada 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 Oye Le mandé ese video Si De hecho Los tenemos pendientes Para revisar El material De Juan El material Bizarro De la casa Voy hablando Material Me acordaste Que tengo que mandarte El material Del De la Handycam No te he mandado Ese material Todavía Todavía no Pero Claro Tenemos Vamos en camino Viento en popa Tengo que Ponele más tiempo Para la edición Pero si Aparte de eso He estado Bien Algunos proyectos Algunos Algunas Pegas Que estoy haciendo Publicando Cortometrajes De Del productor Con el que estoy trabajando Porque tuvo El ataque Cardiaco ¿Cómo es El ataque Cardiaco? Ah No te conté Bueno Pucha Tuve Un cliente Que Que se me Que tuvo Claro Que tuvo un ataque Y Y lo operaron Del corazón Y todas las weas Y Claro Estuve Por Harto Tiempo Sin poder Trabajar Con él Pues Si Porque Estaba hospitalizado Si Y en reposo Entonces Como que ahora Recién Hace poco Se empezó A activar La cosa Con el compadre Pero Pero igual No es que Como que Está Muy Activo Tampoco Porque No puede Digamos Estar así Como Corriendo Para arriba Para abajo Claro Estar así Como Haciendo Locuras Para hacer Su película Así que Estoy Retomando De a poquito Mi Mi conexión Con ese Lomo Y Estamos Publicando Unos cortos Que estamos Haciendo Que También Están Haciendo Festivales De cine Y saliendo En varios Festivales De Música Y cosas así Porque hicieron Un corto De De Ciencia ficción Con una actriz Que Que bueno Es una actriz De Como de Película Antigua Así De hecho Sale Sale El pánico No No Es Es como La Sinterrode Pero Como más Como más De Película erótica Así como Ah De cine para adultos Como cine para adultos Como cine premium Ah ya Como el Manuel Claro Como eso Como el Manuel Y Que gran saga Película Y Se salió Con una directora Y está haciendo Una película Ahora Y están Como que están Haciendo un tour Así que Como que Estaba pasando De todo un poco Así que Y ahora Hay unos actores Que están interesados En trabajar con nosotros Que Han Que son buenos actores Buenas Son directores Que Están en la nueva Película De De Top Gun Ah La película De De nueva Pero Ya Y esa ¿Salió ya? O no No ha salido No tengo idea Esa creo que Va a salir Ahora pronto Ya Está No ha salido No ha salido Esa es la película Esa es la película ¿Salió ya? Esa es la película ¿Salió ya? Sí Si ya llevan como Dos años ya Quedan a sacar La película A lo mejor Por la pandemia Se retrasaron Sí Definitivamente De la pandemia Fuck Fuck Oh peludo El Stone O sea El Busty Te dice No te recomienda Las capturadoras Chinas Pero Cumple Pero no es lo mismo Dice Y no te gastas Ni una fortuna Y nos va a empezar Va a empezar Último Después ya Si le tomamos el ritmo Hacemos una colecta O una captura De la noche Claro De a poquito Juntarse unas luquitas Pó compadre La música Palpita Así que Si no ha estado bien La cosa Con hartas ideas Si Lo importante Es moverse Si Y el dron ¿Ha hecho Cosas con el dron O no? Ehm No Últimamente No Lo he tenido Ahí Tirado El dron O sea El Alan Ha estado Desmovido Con el dron Así La otra Ahí son Unas Pegas Así como En un evento En las con De una wea Así Ah bueno Bien movido Ahí con Pero sus pitudos Aparte ¿Cachai? Ah verdad Porque está haciendo Con su productora De Con su productora ¿Cómo se llama? Audio campo Audio campo Audio del campo No entiendo yo Audio campo Audio campo Como el audio Como el audio De los guas Audio Camp Audio Del campo Audio Campesino Si No Tenía buenos videos Y Tenía como unos videos Con los músicos Así Bien Cototo Lo que pasa es que se asoció con un compadre que tiene un sello O sea un estudio de grabación que se llama La quinta estudio Entonces los compadres que van a grabar ese estudio Ahí le ofrecen el Hacer video Mmm Entonces queda como la mezcla profesional La música Y es como una sesión en el estudio Y el estudio igual es bonito Y el mister la hace Corrección de color Toda la hueva Le pone luz Y toda la chica Claro Excel El Alan igual le aplica el Da Vinci Creo que es el que ocupa para hacer corrección de color ¿Sí? ¿Lo usa el Da Vinci? Sí Es que probarlo Es que Yo lo usé Y me acuerdo que Era como Ya Bueno Pa' puro corrección de color O sea no era pa' puro Pero como que era Lo mejor que tenía Sí Pero creo que ahora igual Hay una versión en la de Da Vinci Que también tiene editor de video Claro No sé Un editor de video Sí De todas maneras Pero Claro La cosa como especial que tiene Es como Es la corrección de color La corrección de color La herramienta No sabía que era tan Cotota la cosa Sí O sea Yo tengo entendido que en televisión Se ocupa Se ocupa harto Da Vinci Pa' corrección de color Acá en Chile por lo menos Pa' cine no tengo idea Que se ocupe Claro No No de más que puede ser algo así Da Vinci igual Tiene harta canchita Tiene harta canchita Otra Oh el juego peludo Me tienen huasqueado Pero el juego que elegiste Viste Sí No Está peludo La estoy sufriendo La música Ahí sí Y así pues compadre Con la life Así pues compadre Ya estoy volado Huye Sí Ya me puse en modo Huye Es que hoy día Ahora en la tarde Fue a buscar a Lanita Al metro Y puta Ahora en Santiago Se hacen caleta de taco Es la caganda De la caganda Si Como que termináis un poco estresado De tanto manejar Entre tacos No de más Pues sí Eso es lo único Que no he hecho Menos de tener un auto El estrés culiado Si Tienes que estar atento A todo O sea La verdad Tienes que estar así como De repente Echar un vistazo A los espejos Ver los buenos Que dan detrás Adelante Los cruces Atento al semáforo Toda la hueá Sí De hecho Cuando manejo Es como que Despierto Automáticamente Está como en modo Así Modo Intinto de supervivencia Activado al máximo Tienes todos tus sentidos Los sentidos anácnidos Claro Y después Cuando llegues De la casa Después de manejar Te relajas Y así El relajo Es absoluto Pero igual Claro Es como eso En realidad Porque Por ejemplo Cuando el fin de semana Salgo No sé Voy a ver a mi familia Puente Alto Y de Puente Alto Me hay pu Igual es su pique Entonces vuelvo En la noche Y la noche Arrepiola Andar en auto No hay nadie Claro Muy poco auto Entonces ahí Da gusto andar Por ejemplo El fin de semana pasado El fin de semana pasado Como fue Semana Santa Toda la gente Sale de Santiago Entonces Habían Repoco auto Así que Me tocó Ir a buscar A la Anita Al trabajo Un sábado Ya Y ella Trabaja En Providencia Y para allá Es complicado El tema Porque está lleno De autos Pero Esta vez No Porque Por el fin de semana Largo Y Fue como Súper relajado Andar por allá Fui para Puente Alto También Y igual Está relajado También Pero la Florida Bueno es la cagabra Los tacos En la avenida La Florida ¿En serio? Oh Horrible La verdad es que Cuando Tú pasabas Y Germín Malderete Había Harto espacio Hasta llegar Al semáforo próximo Que era Donde estaba Santa Male ¿Ya? Voy a fumarme Voy a enrollarme En un cañito También Ya Y entre medio De esas dos Cuadras Pusieron Un semáforo Nuevo Entonces Hay momentos Que se acumula Tanto auto Que se hace taco En todo ese tramo Que antes No existía Ese taco Ay que penca Si Bueno y Ahora en Santa En Rojas Magallanes Hay un mall Y todo Ahora hay un mall Ahí Hasta hay un cine Un cine Un cinépolis Claro Hay mucho más Actividades Ahora Hay más comercio Si Igual Da taco Eso Caleta Si Entonces Claro Aparte Que Todo ese sector De la florida Como que Se sobrepobló Está lleno De edificios Nuevos Que antes No existían Así que Claro La La demografía La demografía Que se dice La Como la La cantidad De habitantes Por metro cuadrado Aumentó Así Especialmente En muy poco tiempo Si Cinco años Me acuerdo que Hace Seis años Que no iba A Chile Igual Cambió Galeta Si Ha cambiado Mucho La La comuna Ya no es La misma Florida De antes Ya no está Igual Si Hay más Floridianos Si Ponte todo Ahora los alunes Estaría lleno De gente Mirando las películas Proyectadas En el edificio Al frente Claro Cuando proyectamos Las películas En el edificio Que de malo Y nunca Les pintaron El mono No Nunca Nos pintaron El mono Una vez Te acordás Que conectamos Una cámara Y estábamos Grabándonos Y salíamos En el edificio Si Que bacán Buenos recuerdos Compadre Buenos recuerdos Los alunes Cuando el Alan participaba Los alunes Puro bizarro Si Porque el Alan andaba Andaba en todas Tengo por ahí Un video Donde sale Donde vamos A la playa Y sale Haciendo El El Thriller Puro Sale la cara Con la cara Bizarra Así como 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 Piojo Como piojo Como piojo Te voy a divertido Te voy a cagar de la risa Si te voy a mostrar el video Ya Tenés que subirlo Te lo voy a mandar Te lo voy a mandar Ya Yo juro Te voy a cagar de la risa El mitra Ahora es un Don Alan Si Que ahora Está casado Don Alan Si Si No Cambió Acta La cosa La acabó La acabó Si 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 La La última Es que No había visto Nada Con la Con la Pola En esos tiempos Con la Pola Cacha Hace mucho tiempo La Pola vivía Acerca de ustedes Si Vivía en la Florian En esas casas Que Esas Unas casas De tres pisos Que estaban detrás Del Santiago Isabel Si Cachai que Ahora Tengo un colega Del trabajo Que vive por ahí Ah bueno Si Una vez me acuerdo Que le presté Una interfaz De Audi Y se las voy a dejar Y me dijo No Yo vivo por tal parte Ah Subí Como Es ahí Por donde está El estadio de la UDAX Si Claro Y detrás del Santo Isabel Están todas esas casas De tres pisos Que era donde Vivía la Pola Y hay una plaza Una Una plazuela Si de hecho Te acordás Cuando 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 el Alan Cuando el Alan Le Le Pue a cantar Con unos mariachis Si Me acuerdo Esa weá Weá No No me ha volado Me acuerdo Que estaba En tu casa Y llegó el Alan Oye Como me veo Así Y nos costó La mujer Un mariachi Pue Si Si Oye El Alan Buen bizarro Y le gasto Un tema Del Alan Mariachi La Luis Miguel Parecía Una wea Así Y me acuerdo Que estábamos Nosotros estábamos En el auto De tu mamá Por el Peugeot Oye No hace tiempo Tenía el Peugeot Si Y estábamos Estábamos Viendo así Como a escondidas La wea De la wea Verdad Y lo grabamos Si está grabado Eso Está grabado Si 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 alguien lo grabó Eso Vos Si Lo grabando Todo Si Tenía Una cámara Tenía como Tres cámaras Ahí La Handicam Andaba Grabando Todo Hoy Hablando De eso Bueno Ahí te cuento Mejor En privado Ya Si Que eso No es Spoiler Claro No Si no es Por eso Si Por el Por el Capítulo Nuevo Ah Si Si Así Que De ahí Te cuento Ya Si Hay que mantener La sorpresa Ahí Para que La gente No Igual Nadie me ha Producido El Capítulo Nuevo Así Que Bacana Ahí Que Salga Su Tiempo Si Si Que Que Salga Bueno Nomás Que Salga Bien Editado Que Salga Bueno Si Eso es lo Importante Eso No va a estar Bueno Como Como Habían En el En el En el Raybon Island Si No Pero Me han sacado La chucha En este Capítulo Esta etapa Está peluda Ya En la cuarta Etapa Me tienen Me han estado Guasqueando Bueno Claro Chico Bueno Me recuerda A los Cuños Es como Parecido Como a los De River City Así Un mono de Rainbow Como Medo Chibi Si Es más contento Un monito Contento Jejeje Jeje 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 Ha hecho Como que Tiene el ojo Así como De 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 Goku Jeje Claro Jeje Es como Bien Es tierno El monito Es tierno Jeje 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 Pero Tiene Los puros Gráficos No Porque Juega Es peludo We Es puro Gráfico Pero Es Dura Juega Es peludo Y es Es como El único Juego Que Claro Tirar Un Arcoiris En Estuarma Las tuercas Las tuercas Asesinas Juega Juega 2016 Por ahí Lo tengo ahí la revisa ¡Excelent! Es bueno ese juego, no me gusta caleta Hay que hacer un live de Heist con eso Si, pero se lo merece Si, ese juego tiene harto... Es como Mario 3 La música es buena también La música es buena El Mario 3 es poco Pero igual es bacán poco Si, tiene algunas cosas como originales El otro que tengo es la secuela Global Gladiators Que es la secuela de Bad Kids Pero lo tengo en Sega Master System Igual es bueno ese juego ¿En serio? Si, lo tengo con caja y todo Ah, que guay chico Cache que hasta esos juegos Han subido de precio caleta Los de Master System Nadie los quería Eran tan le baratos Que raro Son difíciles de encontrar En todo caso Si, ahora están más difíciles de pillar Oye, al final vi la nueva de Batman Ah, viste la de Batman La nueva de Batman La del... Robert Pattinson Robert Pattinson La fuiste al cine o la viste en el streaming? No, la vi en el streaming Lo estaban... Lo empezaron a dar Si po Ahí la hay Buena, buena Si Si, bueno Una buena... Una buena de nueva, po Sabes que... Como que siento que hay millones de Batman Así como que hay tantas películas de Batman Pero esta... No fue una... Una... Inecesaria Como que siento que igual... Estaba bien hecha, bueno Es más oscura que la chucha la película A veces parece como... Como que tiene como escenas así... Así que... Están al roce con el terror, wey Si Si, es como bien así como... Como que tiene igual un poco eso lo del Dark Knight Así como un poco de terrorista Así como... Haciendo weás así como... Al público así El acertijo Fuck Me mataron Igual yo creo que podría haber sido más corto Si... Si... Se hizo un poquito largo Muy bien Como que se pone tediosa después un poco pero... Pero igual en la raja... La película Si... 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 La mena está muy... Muy bien hecha Con el cover de... Osea el tema de... De Nirvana Igual quedó bueno, wey Si... Después lo usaban como leitmotiv el... El tema de Nirvana Si... Como... 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 ¿Tú viste la película Dark City? Si... Si pues... Dark City... No la he visto hace tiempo pero... Dark City... Y como que... Me recordó también a esa película Bueno... Más que nada a las escenas de noche Claro... Como un film noir... Que... Como ese estilo más... Gangster nocturno... Y es bacán ese estilo... Crimen nocturno... Pero... Esta buena la película del... El Batman... Que se llama... El Batman... El... El Venganza... Ah... Me decimos aquí... Y la escena de la persecución, wey Con el pingüino... Oh... En el auto... Si, wey... En el cine sonada pero... La zorra, wey... No... El actor... La cagó la transformación... Tu cachai que... Quien es el pingüino? El... Colin Farrell... ¿Colin Farrell? ¿Colin Farrell? Si... Si... La cagó, wey... La cagó, wey... Yo pensaba que era... Robert De Niro viejo... Si... Claro... Si... Tiene como... Otra pinta... Nada que ver... Así es como... La cagó el maquillaje, wey... Super bien hecho... Super bien hecho... El loco está... Irreconocible... La cagó... Es como el alivio cómico de la película... El... El pingüino... Si... Tiene varias cosas chistosas... Si... Si... Porque ya... Por ejemplo... La película es terrible oscura y densa... Pero... El pingüino al que le pone el toque de muerto... Si po... De hecho... Tiene hartas partes divertidas como habla... Así es como... Tiene como una... Una honestidad... Como... Como se podría decir... Abruta... Que el... La rata a hablar... A hablar... Rata a hablar... Rata a hablar... You speak Spanish... Hablo español, guys... Gentlemen... Hay una parte que dice... El rata a hablar... El rata a hablar... Verdad... Me acordaste... El rata a hablar... Es la rata a hablar... These guys don't speak Spanish... Spanish, señores... ¿Se acuerdan? Muy bien, tío... Esa escena... La vería de nuevo... Esa es que igual... Encontré que era un poco larga igual... Y... Pero sí... Hay algunas partes como que... Se sintió como que... Yo creo que mañana... No voy a ver con la Anita... Porque... Ella no pudo ir al cine... Ah, ya, ya... Por el tema de la... De la... De la... De la... Dosis, po... Porque dice que tenis que tener... Paso de movilidad... Para entrar al cine... Ah... Y la Anita le falta... La tercera dosis... Entonces no tiene su pase de movilidad... Actualizado... Es que en realidad no quiso ponerse la tercera dosis... Por el embarazo... Ah, además... Pues igual... Hay que enfermarse... Y... Sentirse enfermo así... Que también fue porque yo me puse la tercera dosis... Me la puse... En... Febrero? Sí, en febrero... Ya... Y estuve palaca... Ah, weón... Estuve como un día así... En cama... Porque... Era muy fuerte la weón... Sí, pues sí... Me sentía así... Con nausea... Con mareo... Estuve decaído así... El brazo lo tenía, pero... Está bien linchado... Sí, chau... Ese día... Pero fue un día nomás... Después ya el otro día me sentía mejor... Pero ese día fue como... Está bien intenso el... Los... Los síntomas de la... De la tercera dosis... En la noche así... Estaba ahí acostado... Con fiebre así... ¿Cómo no? Mira... La vacuna la tuve un día viernes... Y al viernes me sentía como un poco de caído... Y el sábado ya... Estaba pero así... Con náusea... Estaba mareado... Estuve acostado de hecho... Y el domingo ya... Me empecé a sentir mejor... O sea... Me duró como... El fin de semana... Como dos días... El efecto de la... De la tercera dosis... Maldito... Maldito virus... Maldito virus... Sí... Pero bueno... Igual... Era... Dentro de lo que se podía esperar... Sí... Era... De esperarse... Así que... Gracias a eso pude ver... El rato al lado... El rato al lado... El rato al lado... Sí... Yo creo que mañana la voy a ver con la Anita... Porque... Eh... Nos conseguimos una cuenta de HBO Max... Y que ahí la voy a ver... Excelente... Excelente... Si... Hay... Que más están... Que más están... Que más están dando ahí... Que está bueno... En HBO Max... Tienen... Las películas... De los anillos... Ah... Sí... Hasta... Los Sopranos... Hay caletas... Es serio... Por la serie... Los Sopranos igual... Está la... Está la... La nueva... Esa... Euphoria... Que es como la que está de moda ahora... ¿Euphoria? Es una serie de como skins... Pero... Gringas... Hmm... Que sale la mina... Esa... La que... Salen... Las nuevas Spiderman... Ay ay ay... La... Zandaya... Zandaya... Zandalia... 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 Hmm... La Zandalia... Jeje... Jeje... Se me va... Se me va a co- ¿Verdad? ¿Verdad? Se llamas sandalia? Se llama sandalia la loca, vos... Verdad... Sandalia... Todos dicen sandalia y digo... Aaah... La sandalia... La sandalia... Jejeje... 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 Ella es pareja de verdad Con el Spider-Man, ¿cierto? Perfecto Creo que sí, no sé Como que Se supone que la película Es como Mary Jane Mary Jane Esa también hay en el cine La Spider-Man La última ¿Cómo se llama? No Way Home No Way Home No Way Home Sí, que bueno Igual la fue a ver en el cine La fue a ver, sí Esa también estuvo buena, sí No, esa la encontré O sea, si no la vi en el cine Te perdiste la experiencia de ver la película Porque Todo el público O sea, yo la vi en Chile Te acordás que te dije ese día Vamos a ver la película del Spider-Man Y fuimos a verla Ah, de veras ¿Tú la viste cuando recién la estrenaron? Claro, en diciembre Fui con mis primos Un primo Que bueno, habló durante toda la película No se callaba nunca Oh, qué desagradable esa weá Pero cae Quiero ver la weá Sí, bueno Cualquier weá que decía O una weá que veía así Oh, pero ese mal Esa weá es del computador Es de Iron Man Sí, sí, sí Sí, sí Sí, es de la weá del Iron Man Ah, era como un nerd Era súper nerd Estaba súper así como Es que Claro, es como que Gritaba sobre todo Cuando pasaba algo ¡Ah! Así como que bueno Era como Peter Griffin Cuando está en el cine Dice ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Claro! Ah, lo dijo La weá del... La weá del... La weá del... Con gran fuerza Viene a dar... Gran compro... Viene a dar... Gran hartas responsabilidades Oh, cheto Y todo el... No sé, weá Pero la weá es como que... Cuando aparecen los actores De Spider-Man Todo el weá aplaudiendo Así fue como... Es más, weá Sí, sí Soy Iwagier ahí Claro, weá Es que Soy Iwagier ahora Es como popular Por los memes, weá Claro, weá Los actores de Spider-Man De Soy Iwagier Tienen puros memes, weá El... El video cuando sale bailando Y... El tema de ya... De Jackie... Eh... De James Brown Del Spider-Man 3 También También Memes Memes, esa weá Cuando muere el tío Viene también un meme, weá Con la cara de llanto Que pone Ah, sí Con la cara de llanto Sí Sí ¿Pero un meme, weá? Sí Toby Iwagier Y el Tobey Iwagier Era un meme, weá Has recordado A las nuevas generaciones Como un meme, weá ¿Verdaduro? Ah, es el guán del meme Es el guán del meme Que yo creo que voy a pasar a la posteridad por un meme Sí, bueno ¿Es como el viejo de un manjar que va a ser un meme? ¿Puál futuro? No sé, ya es un meme, pero va a pasar a la posteridad porque dijo un manjar Claro Se convirtió en una celebridad Se hizo famoso Sí Sí ¿Tenemos que ser los famosos con algún meme? Pues compadre Ah, ya Dale con el león Sí, pues hay que seguir subiendo los videos para que se hagan memes Sí 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 No, a ver Estoy muy viejo para ser un meme Sí Sí Vamos por las paredes Converte en un meme Perfecto La había pasado por el cielo mío, ya Sí Hay que dejar las nuevas generaciones que... Que sacan memes Sí No, estoy feliz recordando los comerciales antiguos De repente me hago un tiempecito y recorto un par de... ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, compadre? ¿Los del video, no? Sí Pues tiraste varios Hay uno bueno que sacaste del... De... De... El Bugs Bunny Sí Esa es la promoción Soprole Porque regalaban a Nintendo Buena, buena Me acordé caleta de... Yo me acuerdo de ese comercial, güey ¿Te acuerda? ¿Te acuerdas de ese? Sí Sí, sí me acuerdo de ese Igual me acordás de ese comercial Me acordás de los yogurt del Bugs Bunny, güey Porque eran de Looney Tunes, güey De Looney Tunes, sí, güey No, así... Muy buenos, compadre Los acuerdas son muy buenos Así que si lo quieren ver ustedes Ahí están en el Instagram de nuestra... Página Instagram.com Jugando en su casa Simplemente busque Jugando en su casa Y... Y aparecemos Y ahí está... Todos los... Se acuerda Porque ahí salen todos nuestros... Postes... Se acuerdan, güey Y en el Facebook también, güey Claro Tal vez deberíamos hacer un... TikTok con todos los... Se acuerdan No... No... Yo no... No he hecho cuenta de TikTok Sí... Sí... Siempre sale una güey nueva, güey Oye, ¿sabes TikTok, viste? No... O sea, creo que una vez lo bajé, pero... Ay, 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 no sé, güey Fue como... Fue como así como... Creo que esa güey... Es adictiva al TikTok Es adictiva Como puros videos Claro Puros videos Así cortos Y hay gente que vive de eso Ahora... Hay músicos tiktokers No... Es que es un género musical Una güey así Que es un puro artista Que salieron de TikTok Ah... Como que... Es como un género... O sea, es como que hay un género musical De moda que es de los tiktokers Un género... Son bandas hechas por... Ay, ay, ay Son como un... Un circuito de bandas así como... Eh... Como de qué estilo O sea, hacen como algo variado o... Pura así como Olivia Rodrigo Así como volada así Ya O sea, así como... Ves que ahora está de moda como mezclar el trap con... Con... Con la música... Post punk así O sea, como... Hmm? Como Machine Gun Kelly Así como esas voladas... Como que esa onda así Estaba de moda así Vamos a hacer un tiktok Con bandas de mina Así como... Hmm? Como Olivia Rodrigo así como esa bola O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Como de... Estos como... K-pop también Ay... K-pop K-pop... K-pop... Bandas de K-pop así de tiktok... Con baile así como... Todo... Ah... Con coreografía y... Ah... Y toda esa bola Igual es... Igual es... Un loco mundo que ya... Para mí... Eh... No lo entiendo porque soy muy viejo Jajaja... Si... Otra onda... A ver... Que no tengo tiktok... Bueno cacho... No cacho nada así... Si... Si es como que... Pa' que creo... Ah... Mira eh... Llegó... Aquí el chat... Junko Natsume... Que... Nos ve siempre en los Stoner... Saludos Don Piri dice... Uyye... Ah... Saludos... Si... Esta semana fue el 4-20... Así que... Uy... Estás más feliz que... Piri con... Con pulga... Claro... Hoy juego peludo... Voy a pausar un segundito... Estaba jugando... No sé cuánto rato ya... El... El... Rainbow Island compadre... Un juego muy bueno... Muy entretenido... Y... Está más feliz que Perihuaki... Viviendo en un Grove Shop... Viviendo en un Grove... Si... Chuto... Está más feliz que... Que Perihuaki... En una... En un laboratorio de semillas transgénitas... Bebe... Will... Ah... Eh... No... Contento aquí... Estar fumando... Y bueno... Jugando el... Nintendo... Tertuleando con mi compadre... Mister Mataucle... Compadre... Si... 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 Ah... Daniel-san... Buen trabajo... Perfecto... Si... Vaporazo por eso... Uh... Uh... Yeah... Oye... Hizo... Hizo como... Un... Un Foley... Eh... Un Foley... Hecho... Como una... Una adaptación de aquí... Ah... ¿Dónde está? Oye... Oye... El otro día... La verdad es que te mandé ese video del... Del teloresumo del Vengador Tóxico... Uh... 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 Del teloresumo nomás... Si... ¿Lo viste o no? No... No lo he visto... Bueno... La cuestión es que... Yo lo vi el otro día... Porque... Ahí como que me refrescó la memoria de... De las películas del Vengador Tóxico... Y en los comentarios del video... Decía que la 1... En el Vengador Tóxico 1... Hay un cameo... Donde sale Marisa Tomei... Ah... Marisa Tomei... Sale así como... Un cameo... Así de... De una loca... Que está gritando... En un baño... Ah... Guau... Voy a tener que ver eso... Hay que... Hay que verla... Tengo cualquier ganas de verla... Tengo caleta ganas de ver... El Vengador Tóxico... Después de haber jugado... Tóxico... Sí... Después de haber jugado... El Toxic... Crusaders... Dije... Hay que ver la película... Sí... Hay que hacer un cine en su casa... Con el Vengador Tóxico... Hagámoslo... Hagámoslo... Organicemos un... Un cine en su casa... Pero ya... Hagamos el capítulo primero... Y después hacemos un cine en su casa... Claro... Aquí... Partamos bien... Claro... Partamos bien... Así... Así no nos ha hecho... No nos ha hecho clonamos... Sí... Pues yo creo que... Esa sería cueca... Sería cueca... Terminar el capítulo... Y después... Se viene a su casa... Yeah... Cada vez que ver el Vengador Tóxico... Hay que cachar... En qué escena sale... Marisa Tomei... Sí... Sí... Hay que cachar ahí... A lo mejor la loca... Es joven ahí... Debe salir... Pues sí... A principios de los 90... Hoy... La Junco... Nos siguió... El canal... Así que... Gracias por... Hacernos seguir el canal... No sé por qué no salió la notificación... Voy a tener que... Ver qué... Poner ahí a... Personaje... El profesor Rosa... No sé... Sí... Tengo que poner todo eso... Pucha... No sé por qué no salió... Bueno... Yo lo voy a poner... Iván Arenas... Don Iván Arenas... Y... Y también te manda saludos a la Junco... Que... Decía que no sé si sabe su nombre... Saludos a Don Matabucle... Eh... Mister Matabucle aquí... Eh... O Daniel San... También le decimos... Sí... Saludos... Muchas gracias... Gracias por los saludinos... Así que... ¡Excellent! ¡Excellent! Yo voy a cambiar el... Y paso por eso... Dosis del... De acá... Porque está ya... Carbonizada... Así que voy a ponerle... Jajajaj... Y... Tira nueva... Jeje... ¡Excellent! Si pues... Si... Buen puta... Qué loco con ese... Lo deis los comentarios del vídeo decía... Ese fue el debut de Marisa Tomei... En el Vengador Tóxico... Buen... Jajajaja... Qué cuatico... Para mí que no... Bueno... Ahora está... Super... Con otaya... Pu... Si... No... Era una actriz consagrada... Pero... Pero... Escuáticos de ahí... En Troma... Partieron hartos locos... Famosos... Partió... Eh... ¿Cómo se llama este actor? El... Samuel y Jackson... El Samuel y Jackson... El Samuel y Jackson... También partió... En... En una película de Troma... Antes de que Tarantino... El... El... Ah... Ya... El... Samuel y Jackson... Sale en una película de... De Troma... Ya... No cachás... Que sale en una película de Troma... Si... Hace como un pastor... Una wea así... No me acuerdo cómo sale en la película... Qué buena... Y el... Director de cine... James Gunn... También... Partió en Troma... Ah... James Gunn... Si... Pues si... Hay que partir con... Bajo presupuesto... Y... Las películas Troma... Es... Lo mejor... Para empezar a hacer películas así... De bajo presupuesto... No... No... Troma es con institución... Si... Pues ya tiene su... Su escuela... Su propio... Estilo... Y... Y creo que también... Pues lo hace... Un desafío... Hacer una película... De bajo presupuesto... Y aún así... Con harto arte... Con... Harto... Buen maquillaje... Pues... Vienes que... Bien... Vienes que... Vienes que... Vienes que... Vienes que... Vienes que... Bien como el odio... Pero... Pero entretenido igual... Si... 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 Don Ilícito le compartió el link Don Ilícito, muchas gracias compadre, saludo Rave Gracias compadre Gracias por pasar el dato Para que crezca la camaradería Si que crezca Bienvenuti, aquí bueno Aquí está nuestro canal Videojuegos Bienvenido a la puta Con el Basti hacíamos un programa jugando en su casa El Beats y Beats Que por un tiempo, uff Hicimos hartos capítulos Vivimos varios años haciendo eso Así que hay hartos Hay hartos carretes La acabó, hemos hecho hartas transmisiones Así que, bueno, es que está todo en Youtube En todo caso Y en Spotify Así que si, y en Spotify Así que recuerden cabros Si no No se han metido a Youtube jugando en su casa Por favor, suscríbanse Vamos al canal de Youtube Vamos al canal de Youtube de jugando en su casa Hay mucho material Si, hay mucho material Y vamos a casi llegar a los mil suscriptores Que sería como un gran paso para el canal Vamos a Vamos a hacer un sorteo, pues compadre Vamos a regalar un juego de Nintendo, compadre Si, po Así que, así que cabros Hoy en el Instagram Llegamos a los Pasamos los 800 Señor Oh, excel Gracias a los comerciales Gracias Gracias ahí Hay que Que siga la cuestión Ah, que siga la cuestión Que siga la weá Ah Eh Bacán Que está creciendo también, po Instagram Ahí, eh También si Si quieren seguirnos en Instagram Bienvenidos Muy bienvenidos Todos A ponerle like Y following Y todas esas cosas Ahí tenemos Como les decíamos El Desacuerda Avisamos de nuestras Transmisiones Eh No se, po Ahí Y la Yunco igual tiene su canal Pues tiene su canal de De Twitch Así que También, po Vamos a A asociarnos ahí Colegas Con los colegas de Las comunidades Que está muy buena la La cosa en Twitch De Twitch De todo Bueno, y para el que No alcanzó a vernos ahora Para el que ha grabado mi metati Se va a descuadar al canal de YouTube Sí Así es mismo Así es la cosa Así que todos salimos ganando Ah Creo que sí Sabes que igual En Alguna gente En YouTube Quizás nos echará de menos En algún momento Quizás nos dé la cuestión Digamos Bueno, hagamos algún Alguna cosita en YouTube En vivo Quién sabe Siempre están esas opciones Y podemos ir variándola Y podemos ir variándola Sí Por supuesto Ahí vamos a ir desactivando Cositas Como que ahí De a poquito Vamos a ir El canal La gente puede Por ejemplo Activar botones Que hagan sonido Tienen video Hacer emotes 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 Que son como Como GIFs Así que se pueden hacer Estas cosas como Interesantes Hacer como Como la cara del piricuaki Claro Como ahí está mostrando El compadre de Stoners Que también los puse ahí Tienen Claro Pusieron mi cara ahí Como un botoncito Así que Excelente Y le han hecho Le han hecho Promoción a A Manjare La Yunco le hace Promoción a Manjare También Así que ha sido Súper buena onda Súper tela No La pizzería Compadre O Máximo Pizzería A Manjare Compadre El 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 mister sabe Si ha comido A Manjare Desde Desde los comienzos Desde que nació Hay que decir Que la pizzería Tiene Trece años Al igual que El canal De Juan de Azucas Claro La pizzería A Manjare Salieron juntas Salieron juntas En marzo Nacieron En el mismo mes Oh shit Tiempo 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 Se pone Intenso el juego La cago Oye Oye si Aquí Bueno Me maletean La cago Después como que Se da una Parece que Fueran pura etapa Así como En fábrica Porque son puros Tornillos Tuerca Engranajes Engranajes Estoy como En el mundo De De las máquinas Es como En el mundo De Ingeniero industrial Metalurgia En el mundo De la metalurgia La revolución industrial Así Donde trabaja El chaplín Ah Las rueditas Las rueditas Y lanzando El escogido Quizás De cual Hagan fumado Los creadores De este juego Claro Claro Deja de fumar ¿Cuándo Vaya a hacer El juego No Estoy haciendo El juego Ahora Estoy dibujando Unas arcoirias Unas arañitas Asesinas No sé Como Trelepitean La voz Son unos tornillos Que están Volando Y te van a matar Uy El robot O El cabeza Robot No sé Qué onda Uy Se pone Demasiado Peló El juego La cagó Si Un robot Una cabeza Robot Claro La cagó La cagó Pero si Hay que ver El vengador El vengador Tóxico Compadre No tenés Idea Que estaba La marisa Tomé Y ahí No Tampoco Si Como te digo En el comentario Me caché Más ganas Tengo De ver La película Ahora Oiga Oiga Que lo va a tener Que dejar Ya Ya Bueno Dejemos hasta aquí La transmisión Pues si Estamos listos Ya Igual ya Harto rato Streameando Como de la Ah Ya Si Igual Ya Pues voy a dejar Ahí el juego Entonces Está Pelú el juego O sea Yo digo Que ustedes Se lo compren Y traten De derrotarlo Y todo Pero Vamos a A leer los últimos Comentarios Y nos vamos A ir yendo Así que Eh Sello Calidad A mangiare Dice Junko Natsume Ojalá que vaya Algún día A comer pizza A mangiare Y vayan Y vayan Y disfrutar Una de las Muy buenas pizzas Hay de todo Para vegetarianos También Así que Aprovechen De ir Está cerca El este Del audax Así que Excelent Voy a leer los comentarios Bien rápido Saludos A Don Matabucle Que está fumando El prana Don Piri El mana Como decía En la biblia A Don Ilícito Me reporté el link En el canal De Don Piri Claro que sí Es que Twitch Es mucho más cómodo Dice Hola Don Basti Saludos Don Basti Ahí le envié El coso Le no caché Pizza A mangiare Una delicia Dice Hola Don Besque Dice Compáre Don Besque Me mandó Ese emoticón ¿Lo viste? Con el dedo para arriba Oh Está muy bueno Ah sí, sí Se dio calidad A mangiare Está bueno Aprobado Aprobado Sí Gracias Cita Junko Dice Gracias Don Besque ¿Cómo es su historia Con los videojuegos? Ah sí Hay mucha historia De videojuegos Si ustedes saben Que tenemos Un canal de videojuegos Con Jugando en su casa Hace ya 13 años Y con Matabucle Hemos coleccionado Empezado a jugar A coleccionar juegos Como desde esos años Del 2009 O sea Cuando nos juntamos Ya empezamos A toda esa bola Así que Nos tenemos que ir Sí, pucha Em Queríamos dejarle Invitado a ir al canal De YouTube Porque ahí pueden verlo Pepe Tapia He escuchado Todo La repetición Y bueno También va a quedar aquí En Twitch Por un par de semanas Así que Excellent Y les voy a mandar Un ride Alguien que Que quiera Que lo podamos mandar En la transmisión Así que Vamos a buscar Alguien que esté En vivo Vamos a ver Si está la Junco De repente Un relevo Algunos canales Que yo siga No hay nadie Que esté Ahora Vamos Chito ¿Quién podría ser? No hay nadie A ver Creator Dashboard Pero Gracias compadre Por venir a A la transmisión Hoy día Pues compadre Y haber apañado Y Vamos a seguir dándole Pues vamos a seguir Editando nuestros Nuevos capítulos De Jugando en su casa Hay alguien Que está jugando El Super Mario World Vamos a enviarlos A Lady Blue Games Así que Le vamos a mandar El Ride A Lady Blue Games Así que Para que vean Vayan para allá Y nos vemos Entonces En el próximo Live in the house Les despide aquí Don Piricuakis Tengan una hermosa noche Un buen Fin de semana Buenas noches cabros Cuídense Gracias por Apañar Si compadre Y no olviden Seguirnos en las redes sociales Instagram Jugando en su casa Facebook Jugando en su casa Twitter Jugando en su casa Youtube Jugando en su casa Twitch Jugando en su casa Buenas noches Que estén bien Chau 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 Amigo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video